Muy buenas a todos, soy SpaceGamer77 y en este caso no estamos en otro episodio más de PIT, episodio número 2 Y en el episodio anterior, si lo quieren ver, pueden fijarse en la descripción del video que seguramente estará allí Y bueno, en el episodio anterior nos habíamos quedado por aquí, como el punto de control estaba más a la derecha Donde habíamos salido de la cueva, tenemos que volver a convencer en esta parte Así que compramos lo que habíamos comprado con las estrellas Nuestra armadura Genial Bueno, eso ya lo sabemos Evita que nos golpeen, no se nos salvan Somos inmunes a los golpes de los enemigos Y bueno, habíamos conseguido este tipo de estrellas O este tipo de rayos que nos hace volar Y bueno, el hombre que está debajo nuestro nos había dicho que se están robando las estrellas Y que él nos va a dar cosas, o sea, él nos las va a comprar a las estrellitas Así que bueno, y bueno, también nos habíamos quedado dormidos en el autobús Y nos quedamos varados en el medio del espacio Ok Antes que nada, como estuve revisando los videos, el video anterior Había visto que se escuchaba muy alta la música y el sonido Así que lo vamos a bajar lo más posible Y mi voz se escuchaba muy bajito Muy bajito, así que bueno Continuamos Nuestro personaje que se llama Kurt A ver, que este tiene un tipo de linterna A ver, vamos a pasar por aquí abajo Por lo que estuve viendo a muy poca gente a subir este video ¿Por qué? En este juego ¿Por qué? No lo sé Pero a mí me encanta, me fascina Vamos a subir rápido Que me tienen que ver Ah, los enemigos también pueden usar nuestros rayos ¿Por qué? No lo sé Mira, tenemos que hacer esto Ah, no, miren, miren Mira, mira, mira Vamos Vamos a tirarle No, ahí no No, a ver Tenemos que tirarle un Un cosito al enemigo Entonces se va a ir volando y se va a morir Mira, 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 mira Yo no, no quiero morir Yo no voy a morir Chau No A ver que me va a matar Oh, que genial Soy inteligente, soy inteligente Lo sé También había visto que allí son las secretas Pero no sé cuáles son las zonas secretas Eso lo tenemos que ir viendo Esto lo tengo que subir así ¿O cómo? Bueno, yo lo voy a subir así Así sin más Ah, que me equivoqué Bueno, vamos a... No, a ver, capaz que nos den estrellitas ¿Qué estoy haciendo? No lo sé Pero parece que funciona A ver Genial Ah, mira, se mueve No, que me caigo A ver No, podría haberse ido Pero no importa Bueno A ver Bien Acá hay otro más Que vamos a hacer esto Lo siguiente Vamos a tirarlo Ah, no, no, no Miren, miren Hay pinchos en la pared De la derecha Así que si Salto y le tiro uno ahí Genial Agarramos las estrellitas Que después podemos comprar cositas En el mercado A ver Continuemos Bien ¿Qué es esto que hay aquí abajo? Oh Dios Ah ¿A qué me pega? Este me va a decir Hola, señor Hola, barbudo Chico barba Buenos días, señor Estoy intentando llegar a la ciudad Pero ni siquiera puedo encontrar la salida de este ático ¿Podría decirme cómo llegar hasta allí? Z Si sigues por aquí llegarás a los comedores Desde allí puedes ir a la ciudad Pero hay que andar bastante Y no es una ruta segura para niños Y espero que no pretendas pasearte por aquí con esas botas tan sucias Llevo años puliendo esos bloques hasta que han quedado perfectos Lo siento, señor Pero tengo que pasar Es la única forma que tengo de ir a casa Y ni se te ocurra lanzar esa cosa brillante que llevas No quiero que se me quede pegada al suelo Se sabe que debemos hacer estrella Pero no se preocupe, señor Que nosotros no le vamos a hacer daño a su perfecto suelo De las narices Ah, que no puedo No puedo tirar la cosita esta No me deja el hombre este Entonces No puedo tirarlo Ok Si usted no quiere, señor No lo hago No sé por qué con el Fraps Me bajan muchísimo los FPS en este juego Sin grabarlo puedo jugar en los gráficos altos Pero grabando tengo que bajarle muchísimo los gráficos Porque mira, 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 mira Hay un espacio aquí Genial, he encontrado esto Hola Señora, niña Señora grande que tiene pelo raro La guardia roja está por todas partes Voy a esconderme aquí con mi arsenal de armas por si acaso Estos explosivos pertenecieron a mi abuelo Y aún funcionan a la perfección Coge algo Creo que necesitas un poco más de pólvora Esto me vendrá bien Pero no quiero volar nada Solo quiero llegar a la ciudad Tomar el autobús Y largarme de aquí No te dejarán pasar Además Siempre hay algo que volar Ok Chica agresiva Que le gustan los explosivos Pulsa para acceder a la mochila Sobre el botón de tiro Están para mostrar Souvenires Acá Bomba La bomba es muy útil Después de la impactar Y se puede usar Para derrotar enemigos Y destruir paredes Ok No Dios No quería salir Ahí Destruir paredes Interesante ¡Ah! Hay un bichito de estos En la parte De abajo Pulsada para acceder a la mochila Creo Vaya Creo que tengo que encontrar Algo para derribar Esa pared ¡Ah! Genial Ya lo tenemos Tenemos la bomba Pulsada para acceder a la mochila Pulsa el botón De interactuar Para mostrar los souvenires Pulsada Pero no sé cuál Ah, interactuar Ahí está No, no quiero ver Los souvenires Quiero ver Como rayos Pulsada para Para mostrar los souvenires Pero quiero Quiero usar esto Ahí está Ahí está Ahora Salgo La bomba se puede utilizar Para destruir enemigos Y algunas paredes ¿Y cómo se usa? Pero no me dice Cómo se usa Con la D Ah, sí Con la D Oh, que esto gira Esto gira Que me voy a caer Genial ¿Vamos volando? Oh Que estoy volando Y acá ya no se pueden usar Esas cosas ¿Y esto cómo? Rayos Ah, miren, miren Sí, que ya sé Cómo se hace esto Ah, que me caigo Bueno A ver Ah, sí Ahora sí A ver Si yo hago así A ver Para que yo salto Y tiro uno Ah, genial 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 Oh, que soy genio Ah, que no Que no soy genio A ver Que Bien 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 A ver Tiro Otro ahí Bien El otro lo cancelo Y que acá ya llegó Ya llegó Ya llegó Genial Es que soy muy inteligente Ah, que me caigo ¡No! Que he perdido La armadura No la tengo todavía Ahí Genial Vamos a Tirar uno Ahí A ver Que tengo que ir Para acá Genial Bien Oh, rayos No No, pero no me he sido Tan lejos Oh, que llego Que llego Que llego Que llego Oh, llegué Ja, ja Llegué Llegué Cargando Genial Oh, rayos Como rayos Hago esto Tiro una ahí Bien Tiro otra ahí Tiro otra ahí Uy, Dios Fuck No me esperaba eso Pero a ver Vamos a cancelar ese Es que no sé cuánto tiempo Dura esta cosa A ver Listo A ver, ahora sí Ahora sí, ahora sí ¿Y ahora cómo subo? Ah, genial Genial Ya entendí Ya entendí Tengo que saltar Tirar un pocosito ahí Eso ahí No, que no me llegues A ver Ahora Bien Bien, bien, bien Bien Ah, que quiero agarrar eso Bien Subimos Oh, pero que soy muy genio Soy muy genio Esto como que te Te hace pensar demasiado Que no puedo usarlo ahí Que no Agarrame bien No, que idiota Porque apriete la C Tengo que apriete la Z Para saltar Ok, a ver Please Más rápido Bien Bien No Que no Que no Kurt Por favor Kurt A ver Ahora sí No Pero Rayos ¿Qué rayos fue eso? Eh Bien Bien Bien, bien, bien Bien Please Bien, bien, bien No Ahora Bien Dios ¿Esto qué rayos es? Parece que Eso me pega Pero si yo subo rápido No me va a pegar Oh, rayos Mira Ah, miren, miren Mira, acá hay un huaquito Ja, ja Que soy muy inteligente ¿Vos a querer una constelación secreta? Oh, oh Que yo soy genial Yo soy súper duper Valen el doble Que las normales ¿Esto qué es? Ah, genial Ah, que me caigo No Ya me caí ¿Por qué digo que me caigo? Sí, ya me caí Eso Lo rompí Y le dio en la cabeza Eso Te pasa por mal Esto Usamos otra Ahora Otra más Bien ¿Por qué no? Que no Que no, que no, que no Bien, bien Que soy genial Soy Soy muy inteligente A ver esto ahora Bien No, ¿por qué se me salió? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, rápido, 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 rápido Ah, que no Ay, Dios Que genio Que genio que soy Ay, Dios Un rayo Quizás por llover ¿Pero qué? Ah, que no Casi me cae en la cara Eso Pero Dios Que poca seguridad En este ático Que poca seguridad Que hay Que vergüenza Deberían tener vergüenza Ustedes mismos Ah, que me hizo Que lo que te pegaba Bien Kill Ten No sé qué rayos Significa esto Bien A ver esto Vamos a ponerle No Vamos a poner un cosito De esos ahí No, que me equivoco No quiero subir yo A ver Que me va a dejar acá Mire, mire Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Muerte maleto Es que estoy genial Me gusta tatinar Con super rayos de poder Ahora subimos Está lloviendo Dios Me encantan los detalles De este juego ¿Qué se puede comprar ahora? Más bombas Bueno, no necesito bombas Así que Pero acá no hay nada Interesante No No Bueno A ver que Bien Pero como rayos Subo ahí A ver Que si yo Hago ahí Quiero ver si puedo subir Hasta ahí arriba No, no me de No puedo A ver Vamos a intentar Una vez más Pongamos más En el borde No, no llego Pense que llegaba A ver Es que ¿Qué es esto? Algunas puertas Solo ¿Qué nos dice este hombre? Vine aquí en busca de Smith Cosas Imagina mi sorpresa Cuando una máquina gigante Y horrenda Había establecido aquí Su hogar ¿Y dices que no hay Otra manera de pasar? Ay No tengo ninguna oportunidad Pero tú pareces listo Quizás puedas superarlo Cuidado con los misiles Intentarán perseguirte Aunque quizás Puedas sacarle partido a eso Capaz que como Super rayos Puedo desviarlos Puedo desviar Sus misiles Y así llegar Es que Quiero agarrar las estrellas De ahí arriba Pero no sé cómo Necesito ayuda Eso sí lo sé Pero ¿Cómo lo hago? Es que no llego Cuando no llego No puedo comprar más No lo puedo comprar más Ok bueno Vamos a Vamos a matar El boss Que hay por aquí Al jefe De la manada Que al parecer Nos quiere matar Pero antes que nada Le quiero agarrar Las estrellas De ahí arriba Please ¿Cómo rayos Hago eso? Oh rayos Va Que no me vas a perseguir Oh dios A ver Capaz que si yo le Pego uno de ahí Ok No que me mató Es que no sé Cómo hacerlo Tengo que tirarle Mis bombitas Pero Se me hace bien difícil ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás? Ven De a la cara Dale Disparame Disparame Ah que me dispara Ojo Jolé Dios María Pero ¿Qué rayos es esto? Supuestamente Tengo que Pero esto es muy fácil Porque le puedo ir Desviando los cosos Los cohetes Hasta llegar Hasta arriba No ¿Por qué? ¿Qué me sigue? Ah que no lo puedo elevar Ok Pero vamos a elevarnos Nosotros Para agarrar Las estrellas Mientras Mientras él va Toda la vuelta Yo voy agarrando Estrellitas Así es la vida A ver Ven Ven y police Bien Viene 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 Sígueme 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 Pégale 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 A él No a mí A él A ver Una vez más Sí, obvio Que vamos a seguir intentando Obvio Obvio No Que no Que tengo que Que tengo que 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 me pega Que me pega Que me pega Que me pega Que me caigo Que siguen estos cohetes De morondanga Mira Le vamos a tirar Dos Toma Ahora le queda Le queda un poquito Dale Disparame Disparame Bien Mira, mira, mira Estoy cerca Estoy cerca Ven Ven Oh, lo destruí Lo has destruido Lo has destruido Lo has destruido Es que soy muy bueno No, que Me caigo Que sí Soy bueno Pero estamos para tanto Ah, que me caigo Bien, bien, bien Bien No sé si está Que apunto bien Pero bien Ah, que me caigo Que me caigo No, no Gáreme, gáreme 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 Me cae Bien Bien Bueno, no importa Esa estres Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ok No puedo pasar por encima de él No, que me voy a agarrar Que me voy a agarrar Aquí quiero agarrar Esas estrellitas Chau Por aquí no hay nada No No vamos para allá Bueno, no sé si Creo que sí Bueno, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Ya que hemos pasado bastante tiempo Y espero que les haya gustado este episodio Si les gustó Dejenle a like, suscribanse, el favorito Comenten y compartan Solamente si les gustó Y si no No lo hagan Ya que no es una obligación Sino una invitación Así que chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos cuando me vean Chau, chau Dejando atrás el miedo al fin De enfrentándome a la muerte Conseguí Vencernos aquí Por fin yo vencí Y todo lo mejor de mí Dejando atrás el miedo al fin De enfrentándome a la muerte Conseguí Vencernos aquí Por fin yo vencí Si yo Vencí a cero Paz